Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al último gameplay de Metro Last Life, bienvenidos a la última fase y vamos a comenzarla ya sin más dilaciones Bueno, se refiere a oscuro Vale, espero poder comprar munición Porque si no vaya gracia, ¿sabes? Vale, allí lo vemos, ¿vale? Ey, bro ¿Por cinco? Eres un pobre Y por diez por lo menos En serio que no voy a poder comprar munición, tío Ah, vale Directamente me llevan al full 12, sí Pelotón de demostración, volved aquí Comprobad el equipo Corrones, cremalleras Preparaos, todos Los ¿T studentóvamos? ¿Qué? Más Los Más Más Vale, empiezo a este arma ahora que estoy aquí cubierto, yo me voy a dejar la tosta para luego. Joder, que esto no tiene turno, es verdad. ¿Estás bien, Artyom? Lo han bloqueado, ayudadlo a salir. Vale, he tenido que cambiar de arma porque no estaba en una posición mental baja. Ahora, venga. Festival del horror. ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Que haga con esos tanques antes de que nos maten! ¡Segunda plataforma, vamos! ¡Hala! ¡Ah, vale! ¡Ya está! ¡Joder! Y lo marcaba en rojo, coño Las ruedas y todo eso Ya hay que necesitar al rifle O avisa antes, hombre Ahí está No creo, pero bueno ¡No os pongáis gallitos! ¡Siguen siendo peligrosos! Porque podría haber tirado 30 años disparando con el rifle Otro que no Están fuera de la zona de fuego y van al punto de evacuación Bien hecho Reagrupaos y preparaos Lo intentarán de nuevo en cualquier momento ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Otra oleada! Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Ah, amigo mío! ¡Dilo antes! ¡Joder! Me dejan aquí Me dejan aquí Puguetitos nuevos Y ni los veo, ¿eh? ¡Venga! ¡Acercaros con papi! ¡Venga, venid todos con papi! ¡Venga, venid todos con papi! ¡Ok! ¡Oje, si venís con escudos, cabrones! ¡Venga, venid todos con papi! Pero es mal que los miren la joda Venga, pa' otro Bien, no tengo más de nada Venga, abrí el culo, compañero Vale, he fallado porque no he visto el rollo De los escudos Vale, vamos a dejar el... para luego... La más chica Vale, igual tengo puesta de... diaria ¡Oh, tía! Está equivocado ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Vale, ahora... ¡Qué trata del medio, cabrón! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Gracias por ver el video. Venga. A tu casa. Vamos a recargar todo. Perfecto. ¿Qué pasa ahora? ¡Asegurad el perímetro! ¡Cubrid las salidas! ¡Atentos, hombres! ¡Ahorrate las palabras, Kirillov! ¡Aquí solo hay espartanos muertos! ¡Me siento como Serges! ¡Qué desperdicio más imperdonable de hombres y recursos! ¡Tantos soldados perdidos! ¿Por qué? ¿Por la polis? ¿El consejo? Bien. Todo limpio con el fuego de la revolución. ¡Qué agradable sorpresa, Coronel Miller! Lo que queda de ti. Artyom... es la... ahora... ¿Y ese quién es? ¡Ah! ¡Oh, joven con recursos! Dime, Artyom... ...salvador del metro... ...¿A dónde vas? ¡Catanaldo! Pues ya es tarde. Hemos acabado, chavales. ¿Se la vi? ¿El trofeo? No tengas miedo. No hay nada que temer ya. ¡Ya! ¡Ya! Joder, he reventado todo. Hay distintos finales, chavales. No lo sé. Y así es como tu padre derrotó a nuestros enemigos y salvó el metro. ¿Mi papá era valiente? El más valiente. Porque nunca temió aceptar aquello que no llegaba a comprarme. ¡No fue un sueldo, aquello! ¿Y dónde se fueron los oscuros, mamá? Lejos, a un lugar seguro. Pero prometieron volver. ¡Adiós, colegas! ¡Que vaya bien! ¡Madre, que ganas del nuevo metro, eh! Sin duda. Bueno, vamos a aprovechar los créditos con una musiquita leve para hacer el análisis. A ver. Empecé este juego esperando un Wolfstein. Con otro rollo. ¿Vale? Pero al final esperaba algo muy similar a un Wolfstein. Que de primera me lo pareció. Pero a medida que ha ido avanzando el juego, ha ido, digamos, separándose del camino. ¿Vale? Primero en cuanto a jugabilidad. Wolfstein es más shooter, por así decirlo. Esto no deja de ser un shooter. Pero no hay... Quitando este momento final, no hay grandes momentos de shooter. No hay grandes momentos de oleadas, tal. Tiene en la parte del sigilo, en ocasiones, como tiene un Wolfstein. Y tiene menos dosis shooter. ¿Vale? La esencia es la misma. ¿Vale? Pero se diferencia un poco. En cuanto a calidad gráfica. No está nada mal. ¿Vale? Sí que quizá a lo mejor es limitado en cuanto a escenario. Pero porque la propia historia lo requiere. Si se llama metro. No podemos estar todo el puñetero día en la superficie. Salimos. Pero bueno. Quizá he echado de menos alguna... Variedad más y algo más de entorno exterior. ¿Vale? Pero está bien. Es un remaster. ¿Vale? Es el Redew. Está tocado. De lo que es jugabilidad está bien. ¿Vale? Quizá vea un poco lento el movimiento del... Del arma. Quizá lo podía haber tocado en opciones. No lo sé. La sensibilidad. No sé. Pero en general tiene muy buena historia. ¿Vale? Quizá yo he cometido el error de no empezar por metro 2033. Pero como tenía dudas de si jugaría a ambos o no. Pues no quise hacerlo. Y quería acercarme más a lo que será el comienzo del nuevo metro. ¿Vale? Del Exodus. Pero sí que jugaré a metro 2033. Y tiene una duración similar. Son juegos cortitos. 7-8 horas. Está bien. Está bien. Yo creo que aprovecha muy bien el tiempo. En sus 7-8 horas está contada la historia. Y está la verdad que es bastante correcto. No entiendo mucho lo de salvar al metro y haberlo reventado. Pero bueno. No lo sé. Hay otros finales. Ya los veré. ¿Vale? Ahora haré trofeos. Porque puedo repetir capítulos. Y hay cosas que me he quedado para atrás. Bueno. Pues las haré. No creo que vaya por el platino. O sí. No lo sé. Tengo que ver lo que me falta. Lo que no me falta. Si me llevaría mucho tiempo. Porque como también quiero jugar al metro 2033. Pues no me puedo liar mucho. Y... ¿Qué más decir? Bueno. Tampoco quiero liarme mucho. La verdad. Porque tengo un... Un pedazo de juego que... Que ya veréis. Porque será el próximo... El próximo gameplay seguramente. Voy a ir combinando... Metro 2033 por las noches. Haré el primer gameplay comentado. El resto no se lo han comentado. O haré aprovechando... Algunos ratitos por la noche. Y bueno. Ya sabéis que cuando lo hago así no comento. Y el que sí comentaré. Digamos. El juego principal que había pasado ahora. Es un pelotazo que me encantó. Cuando jugué era demo. Y que me está aguantando muchísimo. Porque el cabrón salió a la vez que Nioh. Y Nioh tenía preferencia. Entonces ya me echo de él. Y... Y bueno. Ya lo veréis. ¿Qué más que decir? Que no sé. Que le puedo dar de nota a un 7. Me parece un juego que hay que probar. Por lo menos. Son 7-8 horas. Que vas a perder mucho tiempo de tu vida. Por 6-7-8 horas. Si te gusta... Tú que sé. Hay que probarlo. Al igual que hay que probar un Wolfenstein. ¿Vale? Te tiene que gustar la temática también. Es verdad. Y si no te gusta. Pues no hay nada que hacer. Evidentemente. Y nada. Pues eso es todo. Hemos acabado este Last Life. Y daremos paso al 2033. Espero que os haya gustado. Espero que el que no lo haya jugado. Pues por lo menos se siente atraído. Y esto lo vais a tener por 4 duros en descarga digital. En cualquier oferta. Seguro. 4 duros me refiero por 5-6-7 euros. Y de verdad que merece la pena. Lo he dicho. Ha sido un placer. Como siempre. Y nos vemos en los siguientes gameplays. Adiós.